Como parte del fomento a las costumbres y tradiciones de la entidad oaxaqueña, la Escuela Primaria Urbana Federal España realizó como cada año su tradicional comparsa y concurso de altares alusivos a las fiestas de todos santos o de los fieles difuntos. Con la participación de los casi 600 alumnos de los 6 grados de primaria, así como de los padres de familia, las catrinas, duendes, momias, la muerte, calaveras, fantasmas, catrines, diablos, entre muchos otros personajes, desfilaron por las calles aledañas a la institución que se ubica en la colonia reforma de la capital oaxaqueña. Se trabaja desde el aula con la solidaridad, la comunalidad y el tequio, porque para poner los altares se requirió de todos esos conocimientos ancestrales, todos participaron, alumnos, padres de familia, para promover la convivencia. La presidenta del Comité de Padres de Familia, Rosalía Méndez López, destacó que la música fue interpretada por la banda de niños de diferentes escuelas adheridas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Por su parte, la directora de esta institución destacó que también es una forma de convivencia entre los padres de familia y sus hijos. Nos invitan a continuar con esta labor porque ellos siempre con mucho ánimo vienen, comparten, ayudan, o sea, ahí está la solidaridad, el apoyo y pues eso nos motiva a continuar año con año rescatando, aunque no es una tradición propiamente nuestra porque ya está mezclada con otras culturas, pero esto nos sirve para fomentar la convivencia y las relaciones familiares porque aquí se involucran padres de familia, maestros y alumnos. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.